Si eres papá o mamá, te invitamos a desconectarte del trabajo una vez finalice tu jornada laboral y conectarte con tus hijos y con tus hijas. Te compartimos algunas actividades que te ayudarán a generar estos lazos de confianza, amor y respeto con quienes más aman y te aman y así vivir una paternidad y una maternidad responsable y colaborativa. Elige un día diferente a la semana para hacer las actividades que te saquen de la rutina. Hacer una pijamada, cocinar con tus hijos, pintar, algo que les permita conectarse desde una manera diferente. Léeles un cuento todas las noches antes de dormir con ellos. Eso ayuda a que tu hijo y tu hija fortalezcan su seguridad y se sientan más seguros. Definan tareas que puedan compartir con tus hijos de acuerdo a las edades de ellos. Como por ejemplo, yo cocino, tú lavas, recoger la ropa sucia, tender la cama, limpiar el polvo. Son actividades que te ayudan a construir hogar, pero también a conectarte con toda tu familia. Ve a un parque con ellos, deja tu celular al lado y trae de nuevo a tu niño y a tu niña interior. Y porque no te animas al final de la tarde a hacer una caminata cerca a tu casa, donde puedas contar historias con tus hijos, ellos te cuenten cómo les pone el día a día y también puedan conectarse desde la realidad y la cotidianidad. Recuerda el tiempo que le brindas a tus hijos y a tus hijas. Esto hará que tu relación con ellos sea sana y sólida. Te invitamos a vivir una paternidad y una maternidad consciente, responsable y cercana.